Cuatro camareros, un cocinero y dos ayudantes de cocina. Tendrá que tener experiencia, valorarás esas cosas. Sí, por supuesto que sí. Una buena calidad en productos, sobre todo los ibéricos. Calidad-precio, creo que es la parte principal. La única diferencia que va a tener de este es que aquel tiene la opción de tener cocina, que este no tiene. Esto es más elaboración en frío, necesitar gente profesional allí en el otro local. ¡Gracias!